Para nosotros es clave el desarrollo en Internet. Nosotros ahora mismo en España tenemos 330.000 socios, en nuestra cuenta de Twitter tenemos 230.000 seguidores y para nosotros las microdonaciones o las donaciones por móvil son clave en nuestra evolución. Yo viéndolo en perspectiva, empezamos primero hablando de acceso, pasamos a hablar luego de comercio electrónico, los primeros pasos en el comercio electrónico, la web 2.0, luego vinieron los móviles, las redes sociales y ahora estamos ya un poquito en el Internet de las cosas y en el Internet de las personas. Internet vivimos en el cambio, es decir, no conozco dos años en los que estemos hablando de lo mismo o que se repitan las historias. Hace poco más de un año iniciamos un nuevo proyecto en el CENIO que era intentar realmente abrir nuestras puertas a la sociedad, acercarnos a la sociedad, que la sociedad pudiera participar en la investigación del cáncer a través de pequeñas donaciones, pero no solo eso, sino que además les informamos de todas las actividades que tenemos y esto lo hacemos a través de una página en Facebook que se llama Amigos del CENIO, Hazte Amigo del CENIO y estamos encantados de este premio, que es nuestro primer premio a esta iniciativa. No se puede hacer periodismo sin estar muy pendiente de las redes, con lo cual eso ya va unido y creo que será para siempre así. La pregunta es otra. La pregunta es cómo podemos hacer que las redes, que Twitter, que Facebook, que los mecanismos a través de los cuales nos enteramos de la información sean fiables, sean fuentes fiables. Y eso es una reflexión en la que los periodistas debemos estar. Una cosa es quien te da la voz de alarma, un tuit te puede dar la voz de alarma de que existe una noticia, pero sigues teniendo la obligación como periodista de contrastar tus fuentes. ¡Gracias!